El DJ, el DJ, el Congo, Cartel, en vivo. Ahora tu noche será la única con el mejor DJ, DJ Congo, Cartel. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to the best. DJ Congo, Cartel, New Jersey. DJ Congo, Cartel, en vivo. Claro que sí, mi gente. Pues bienvenido a todo el mundo que está presente esta noche. Rapidito le vamos a estar a todo el mundo. Vamos a pedirle un fuerte aplauso para Juana Nieto y para Miguel Junior. Que se escuche a la bulla. Comadre, comimos, venimos. Una vez más, que se escuche a la bulla. Es lo que van a decir bien, pues ahorita mismo nos mando ser vivo por ustedes. DJ Congo, Cartel, presente. Y le vamos a pedir, le vamos a pedir a Juana Nieto y a Miguel Junior. Que vengan al centro de la pista, por favor. Rapidito, rapidito, rapidito. ¿Dónde están los festejados de esta noche? Que se vengan al centro de la pista. Porque le vamos a hacer lo que es la famosa rueda. Claro que sí. Vamos a poner una música sabrosa para hablar y gozar. ¿Dónde están los festejados? Ahí por ahí, vamos a llamarlos al centro de la pista. Claro que sí. Ahí a Juana Nieto y Miguel Junior. Vénganse por acá para el centro de la pista, claro. Para que nosotros le iniciamos una rueda bien chingona, mi gente. Se va a poner de 100 dólares para arriba si quiere ponerle algo. Claro que sí. Y nosotros seguimos, seguimos, seguimos con la música. Entonces los llamamos, los llamamos al centro de la pista. Los llamamos al centro de la pista. Vénganse por acá, comadre Juana Nieto y el Junior. No pensamos a hacer que ustedes me lleguen a centro de la pista. Y le vamos a hacer la rueda bien chingona. O le vamos a bailar sabroso. Y que conca, se ve aquí con ustedes. Firmaciones, alabia presente. Vámonos, vámonos, a centro de la pista. Todos los compadres, amados, papás, tíos y familiares. Y nos vamos con esto, que dice, así. Vamos a hacer la rueda. ¿Dónde está la familia Nieto? ¿Dónde está la familia Barragán? A ver, a ver. ¿Dónde está la familia? Camarillo. Vamos a hacer la rueda bien chingona, bien perrona. Patito perron, ron, ron. Vámonos. ¡Sorate! Esa rueda bien, te vamos armando, vamos armándola. Le estoy dando chance, ¿ok? Véngase, véngase, véngase. Vamos a dar esta rueda. Hagan espacio. Hagan espacio para que todo el mundo quepa. El que se quede sentado. Pues no lo invitaron. ¡Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! La rueda, 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 la rueda. ¡Sorate! El que se quedó sentado No fue invitado Llegó Sin invitación Y que pase Miguel Junior A bailar el centro Venga hasta el cielo Vamos Vamos Seguimos Seguimos Que buena Chantarol Que buena Bueno Bueno Para el cual Vamos a ponerle Gascitos de 10 Día 100 Día 100 Día 100 Se va a poner En esa bolsa Y vamos a seguir Bailando Y esto dice Y eso está Más arriba Arriba ¿Dónde es tierra? Sí, sí Párate la cadera Párate la cadera Párate la cadera Y dice La cerveza en la cabeza La cerveza en la cabeza Mójalo Y báñalo Báñalo de cerveza Báñalo de cerveza Dice Así Con mucho movimiento Y así Con mucho movimiento Sonar 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 Que sigue Que sigue Que sigue Hay miles de la cifra Ajá Hey, 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 hey Y os apoya y os escuche Vuelta la juana ¡Báñalo de cerveza en la bóngula! Y a TV Y así ¡Báñalo de cerveza en la bóngula! ¡Báñalo de cerveza en la bóngula! ¡Báñalo de cerveza en la bóngula! ¡Eso! ¡Porque marcan los arrosos de los chistes en los cristal! ¡Pueba, púba, púba, púba! ¡Puena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es sábado, es sábado! ¡Es sábado! ¡Quítale la corona! ¡Es viernes, es viernes! ¡Clara con torales novia! ¡Es viernes, es viernes! ¡No hay que dejarla volar! ¡Es viernes, es viernes! ¡Y todas se vuelven locas! ¡Es viernes, es viernes! ¡Cuídense! ¡Ez viernes, es viernes! ¡Vamos acá! ¡Aquí! ¡Ez viernes! ¡Ez viernes, es viernes! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Los vengua! ¡Los vengua! ¡Vamos acá! ¡Se venga y se va a pisar! ¡Aquí para allá! ¡Vamos acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue la cabrón Sigue, 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 sigue Vamos a seguir Vamos a seguir El que refiere a Jepsy DJ Lucatec Agárrame a mi padre Agárrame a mi cariño Carajo Sigue Guillermo López Sigue, sigue, sigue ¡Fluyo! ¡Fluyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Y toque no! ¡Y esto va para todos los ganaderos! ¡Y los alrededores! ¡Fucha, hay que reno! ¡Con eso no me Micro Eso! ¡Dile gusto! ¡Fueganlo! 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 ¡Sacúdenlo! ¡Sacúdenlo! ¡Si no le muerco la jaiba! ¡Y después, si me va a pasar, se lo deja mucho! ¡Agarrarse ahorita! ¡Violet Nacional! ¡Vamos al sol de caña! ¡Vamos! ¡Si no le muerco la jaiba! ¡Y eso! ¡Vamos al sol de caña! ¡Y eso! ¡Vamos al sol de caña! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Vamos al sol de caña! ¡Y eso! Ay, ay, ya te caigo, ya te caigo, no me caigo Pero desanimado Ya me ha ido a participar, por favor Bueno, 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 por ahí, si que se va a la partida Acabamos la partida del pastel Pero bueno, pues, mientras se preparan con el cuchillo, el machete, la hacha Con el que lo vayan a partir, vamos a continuar con más música por ahí Vamos a continuar con más música El baile del caballito Hoy por la portanza Bueno, pues, vamos a continuar con más música por ahí Vamos a poner un poquito de música de fondo Música de fondo por ahí El baile del caballito se preparan Mientras ahí buscan el machete, el cuchillo Parece que no lo trajeron, hombre La luz arriba Ay, ya me dio vergüenza Ya, ya, ya Ya no, ya no quiero hablar Ay, saludito, hombre, para filmaciones Arabia El mero, mero número uno Aficionado de los peruchos Ay, no siento, hombre, pero el renajo no va por ahí Así que, pues, si por ahí, por ahí está más que listo, más que preparado Si no, continuamos con más música por ahí Vas a decir, no me quemes, no me quemes Ay, el compa, Charly, parece chicle, pegarlo en la pared Ah, no siento, hombre El rojo, el rojo, dice Arriba las chivas, carajo ¿Dónde están esos que le van a las chivas? Ay, son dos que tres ¿Dónde están esos que le van a las chivas? ¡Pierro agogado, hombre! Los americanistas Ay, esos son gris Esos son los que se le caen la pluma Ah, no siento, hombre, no siento Cada quien le va a su equipo como le guste Quiera como quiera, hombre ¡Arriba las chivas, carajo! ¡Ruso azul! Ni uno ¡En la América! Son dos que tres ¡Un cruz azul! ¡Chivas! ¡Eso sí hay, hombre! ¡Son de los míos! No es cierto, hombre, no es cierto Cada quien le guste El equipo que le guste Y que va A quien le va a ir Mientras por aquí se preparan ¡Hombre, se disparan por la partida del pastel! ¿Quiénes le van a los chivas? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los chivas nos toca ¡No, no! Sí, 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 sí! ¡No, no, no! No sé, ¿no, no? No sé, creo que no Mañana me voy al sur A mi tierra guerrera Voy a subir a la sierra A ver cómo está mi gente Allá con los federales Tengo unas puertas pendientes El gobierno de Guerrero Puso precio a mi cabeza Como no conozco el miedo Pues a mi no me... Bueno, pues, por ahí, por ahí Se toma una foto, hombre Se toma una foto del recuerdo Por ahí le vamos a poner Queremos pastel, pastel, pastel Vamos a darle un fuerte aplauso Un fuerte aplauso, hombre Para Juan Anieto y Miguel Junior No, hombre, parece que no ponieron O no han tomado nada Que se escuchen esas palmas Eso, así me gusta, carajo ¿Queremos pastel? Pastel Yo no quiero, pero bueno, pues Ahí repartan los demás Y bueno, pues, vamos a mandar un saludito Ahí a la familia de la festejada A la familia de los nietos También a la familia de la barranca A la familia de la barranca Familia de García ¿Dónde se coló por ahí? Ay, carajo Y bueno, pues, dice Gracias, gracias por venir Gracias por venir A todos sus amigos A todas sus amistades Por estar en esta bonita noche Esperamos, esperamos que se lo hayan pasado bonito aquí En compañía de Miguel con Jucatel Y aquí su servidor de Jucataz Malatino También ahí con Descendencia musical Y bueno, yo creo que sí Porque pues han bailado Han bailado sabrosito Ahí saludito, saludito Ahí a A los gen, hombre Ahí la familia de Camarillo Queremos pastel Ah, todavía no va Todavía no se parte Ya me, ya me adelanté yo Pastel, un botellazo La van a dar Y nos vamos a sacar de aquí Y nos vamos a sacar de aquí